La mañana de este miércoles arrancó la colecta de la Cruz Roja en la explanada de la Plaza Mayor. Como cada año, esta institución lanza una campaña a nivel nacional con la finalidad de recaudar fondos para que dicha institución pueda continuar prestando sus servicios a toda la población. En Torreón, la meta para este año es de 700 mil pesos, los cuales serán recolectados en el transcurso de los meses mayo, junio y julio. Cabe destacar que es el sector educativo y empresarial donde se genera mayor recaudación, según informó el presidente de la Cruz Roja en Torreón. Es ya una tradición que se inicia aquí y esperamos que la ciudadanía esté consciente de las necesidades de la Cruz Roja y que sepan que la Cruz Roja atiende desde la persona más humilde hasta la persona con muchos recursos, ¿verdad? Y a todos se les ofrece la Cruz Roja, al más humilde y a la persona con muchos recursos. Y queremos siempre estar bien capacitados y con equipo a la altura de las necesidades para poder atenderlos. La Cruz Roja mexicana es una institución de asistencia privada no gubernamental, humanitaria, imparcial, neutral e independiente, la cual en Torreón requiere alrededor de un millón y medio de pesos cada mes para poder dar el servicio a la ciudadanía, señalando que por año atiende alrededor de 60 mil personas. Te informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv